y bueno chicos hoy tenemos en el canal a uno de los buques insignia de xiaomi en este caso es el mi note 10 así como pueden estar viendo en pantalla chicos un equipo que la verdad teníamos ganas de analizar desde hace rato y vamos a ver con qué viene el tope de gama de xiaomi nos encontramos con el equipo principalmente familia miren lo espectacular un equipo muy 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 pequeño la caja se siente premium desde ya se los digo mírenlo por aquí lo tenemos este equipo en particular tiene cinco cámaras chicos cinco así que bueno vamos a ver qué tal se comportan esas cinco cámaras ahora en cuanto a rendimiento se trata vamos a ver con qué más viene tenemos por acá esto que es bueno todo muy muy bien de parte de xiaomi vamos a ver si puedo sacar esto de un segundo y aquí está tenemos aquí cargador de carga rápida cable usb tipo c chicos de no ser más por parte de la familia de xiaomi llave para la nano sim y tenemos por acá manuales de usuario y el forrito chicos vamos a ver de qué color es el forrito porque los manuales no nos interesan tanto por acá el forrito amigos míos la verdad que está muy 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 bien este equipo como viene me gusta bastante así que nada vamos a encenderlo 5260 mil amperios una pasada total vamos a ver con qué viene vamos a ver con qué no sé qué nos trae que no con qué nos sorprende este dispositivo así que nada chicos este ha sido el unboxing rapidito así que esperen próximamente con las pruebas de este equipo que seguramente estará de locos algunos centímetros más tarde ves a pillar unas papitas unas palomitas un poquito de coca cola se me metió algo en el ojo porque lo que se viene chicos es grande o sea este review va hasta largo porque es el tope de gama de xiaomi no podemos pasarlo por harto así que empecemos y empecemos hablando del diseño chicos tenemos unos marcos en aluminio y el equipo en vidrio la verdad que no podríamos esperar menos es un equipo tope de gama y así debe comportarse en todos sus aspectos aunque ya vamos a ir viendo cositas que a mí personalmente no me gustaron pero primero decirles que el diseño está muy bien me parece que él está espectacular el color de pronto también es pesado si no le puedo decir que no es pesado pero eso se debe a su batería la verdad que está espectacular tiene un rendimiento espectacular pero aquí en el diseño le voy a dar un punto positivo hacia hoy porque la verdad que está muy bueno chicos pasemos este operativo tenemos android 9 país bajo miui 11 miui 11 que la verdad que ya hemos analizado bastantes veces es un sistema operativo muy rápido muy completo la verdad con muchos atajos eso sí a mí me gustan los atajos yo creo que si hago mí en ese sentido lo hace bien porque no quita los atajos al contrario te da más te da más y mi 12 cuando estuvimos probando si no has visto el vídeo lo tiene el red mi 9a puedes buscarlo aquí también y bueno la verdad que se comporta muy bien el sistema operativo me parece que está bien que está correcto no encontramos tirones no encontramos lag no encontramos ninguna bajada de frames al contrario encontramos como ya lo mencioné muchísimos atajos la verdad que está espectacular el sistema operativo pasemos a los métodos de seguridad rápidamente chicos y decirles que tenemos desbloqueo facial y desbloqueo de huella dactilar ambos desbloqueo funcionan perfectamente me coloque el tapabocas para ver si desbloqueaba y desbloquea perfectamente chicos está muy bien el sensor de huellas está en pantalla decirle eso algo que la verdad se agradece mucho está muy 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 bien innovador y todo lo que tú quieras la verdad que está bien aquí lo vemos es rápido me gusta la animación también da como un retraso como de 1 o 2 segundos pero ahí está ahí está me parece que está bien me parece que está correcto así que aquí en este aspecto le va a dar el punto de xiaomi la verdad porque incluirles el sensor de huellas en pantalla no muchos fabricantes lo hacen la verdad que creo que xiaomi y samsung son los únicos que están haciendo esto así que la competencia está dura pasemos a la pantalla chicos tenemos una pantalla super amoled de 6 con 47 pulgadas relación de aspecto 19.5 novenos una pantalla espectacular una pantalla que es curva y como es curva te voy a decir encarecidamente que la cuides mucho aquí a día de hoy que estamos grabando esto que es 19 de agosto de 2020 aquí en barranquilla no se ha conseguido el vidrio templado para este dispositivo te voy a decir que lo cuides muchísimo cualquier golpe en cualquier lado va a ser que bueno se dañe tu display no me gustó algo en la pantalla y es que en los bordes como una pantalla curva como que perdemos un poco de resolución eso me parece que está fatal me parece que está mal aquí me parece que xiaomi no optimizó muy bien la pantalla los bordes de la pantalla y sinceramente yo para tener unos bordes con poca resolución prefiero no meternos no sé qué le pasó hacia mí en este sentido pienso que quisieron llevar un equipo innovador un equipo nuevo al mercado ni tan nuevo porque ya samsung lo había hecho pero nuevo en su en su catálogo la verdad que aquí no dieron en el clavo pero te voy a dejar un trailer también para que veas la calidad de la pantalla la pantalla que se comporta muy bien la verdad en cuanto a fuera el brillo y todo eso se maneja bien pero como te decía te va a dejar el trailer para que veas la calidad de la pantalla y escuchas un poco también el sonido que es muy 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 bueno y pasemos al hardware chicos y aquí vamos a hacer varias cositas snapdragon 730 g bajo 6 gigas de memoria ram un procesador espectacular estuvimos probando el fortnite la verdad que ya sólo con probar el fortnite ya sabes que es un procesador potente un procesador que va a correr cualquier cosa sin ningún problema vas a estar en instagram sin ningún problema vas a estar en whatsapp sin ningún problema la verdad que la optimización que tiene el snapdragon 730 g es espectacular ya saben que yo siempre prefiero cual con por encima de cualquier otro procesador y aquí la verdad que está muy 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 bien decirte también que hicimos pruebas en antutu la verdad que las pruebas han estado han estado bien estarás viendo la puntuación también en pantalla que sacó este dispositivo la verdad que pienso que está correcto que está muy bien manejado pienso que el equipo se comporta bien o sea un equipo completo rápido le gana de pronto algunos rivales directos ahí estarás viendo también algunas imágenes de cuando se hacían las pruebas de antutu una prueba que bueno es pesadita el dispositivo se recalentó un poco cuando estábamos haciendo eso quiero enmarcarlo pero también decirlo ya de pronto en el apartado de la batería así que vas a tener un equipo completo vas a tener un equipo que la verdad la verdad la verdad para mí está muy bien en ese sentido si quieres jugar si quieres hacer ese tipo de cosas por la batería y por el rendimiento que tiene vas a pasarla espectacular en cuanto a aplicaciones y juegos etc y bueno chicos pasemos al apartado fotográfico y aquí hay mucha tela por cortar tenemos un sensor principal de 108 megapíxeles un sensor de 5 megapíxeles para el desenfoque un telefoto ya saben que yo soy amante al telefoto también además del gran angular de 12 megapíxeles tenemos el gran angular que ya lo mencioné de 20 megapíxeles y el macro que yo siempre he dicho que mejor quiten el macro y me den el telefoto aquí este dispositivo me da los dos el macro es de 2 megapíxeles tenemos un selfie de 32 megapíxeles también y decirte que aquí bueno hay bastante tela por cortar vamos a empezar con el tensor de 108 megapíxeles un sensor que la verdad que cumple ya te he dicho que los megapíxeles son tamaño de imagen aquí en la pantalla aquí en tu celular porque seguramente lo también de su celular no vas a ver de pronto esos 108 megapíxeles así que en ese sentido te digo que bueno porque es un computador hagas la foto con el equipo y veas la calidad que tiene porque la verdad es una muy 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 buena calidad si quieres hacer algún recorte alguna cosa corta un pedazo y va a tener una muy buena calidad de imagen en cuanto a ese sentido por tantos megapíxeles que pasemos ahora al modo retrato un modo retrato que la verdad se comporta bien estas fotos que están viendo y así les comparto también un poco de bueno de mi trabajo fuera de fuera de aquí de móvil donde tenemos un muy buen modo retrato decirles que no tenemos no teníamos iluminación tenemos un solo softbox que estaba iluminando la parte donde se hizo el retrato y la verdad que me parece excelente 5 megapíxeles yo siempre lo he dicho chicos es mejor tener la iluminación y así tendrán unos óptimos resultados se los he mencionado también el modo noche y todo eso que es mejor tener iluminación bastante para tener una buena una excelente foto nada una foto correcta pasemos ahora al telefoto y aquí me ha sorprendido bastante un teléfono que también puede hacer 50 aumentos pero vas a perder un poco de calidad tenemos un teléfono correcto hasta 5 aumentos aquí estarás viendo unas pruebas estarás viendo de pronto el balde este azul de basura que es un chute basura y ves bueno como acerca esta cosa la verdad que acerca bastante aquí estará viendo también un edificio como hacer cosas que estaba bastante lejos y bueno se ve se ve se ve bien se ve bien cuando cuando hacemos el zoom por 5 donde hacemos un poco más obviamente estamos ya metidos como que en el apartamento y todo pero pero no es la idea no es la idea porque perdemos bastante calidad sensor macro la verdad que poco que decir un sensor macro que la verdad sorprende mucho porque tenemos una fotografía con mucho detalle en cuanto al macro me parece espectacular el modo macro de este equipo me parece que bueno también decirte que estaba en condiciones de poca luz porque estaba en el estudio las fotos que están viendo de pronto de la silla y de un cable que tenía estar viendo la comparativa la foto sin macro la foto con macro que bueno hay hay bastante bastante calidad en cuanto a él en cuanto a la imagen pasemos ahora al selfie tenemos un selfie de 32 megapíxeles que no lo hace nada mal otra vez te repito estaba en condiciones de poca luz y mira lo que hace ahora imagínate lo en exteriores la verdad que muy sorprendido pasemos ahora el vídeo y aquí también quiero detenerme bastante porque tenemos muchos modos de vídeo tenemos vídeo corto para instagram que bueno si no me siguen en instagram a mí pueden hacerlo para que vean también cuando por un teléfono y vean la calidad en cuanto a instagram porque sabemos que el procesamiento de la imagen con las aplicaciones de instagram en los diferentes dispositivos es diferente entonces ahí pueden ver un poquito más lo que lo que es instagram en el día a día entonces en ese sentido me parece que está bien el modo de vídeo corto tenemos un modo de vídeo normal que graba a 4k 30 1080 60 y la verdad que está espectacular también te graba en modo macro ya eso ahorita se lo voy a ir colocando chicos y la verdad que lo hace espectacular el modo macro en vídeo me parece súper también lo probé en poca luz porque bueno la idea también era esa exigirlo un poco los sensores son grandes los sensores cuando tú los ves en la parte de atrás se ven grandes o sea no se ven como un sensor normal en ese aspecto está muy bien tenemos un modo blog chicos que te va a colocar transiciones dependiendo qué tipo de vídeo quieras hacer tú sólo tienes que hacer tomas una aquí una ya una ya y listo el teléfono te hace el trabajo de editar de todo entonces ahí en ese aspecto está muy bien como para historias de instagram de pronto para el feed de instagram también la verdad que está está guapa esa esa opción también lo probé y está correcto tenemos cámara lenta chicos 960 frames por segundo 240 o 120 los que tú quieras en ese sentido está muy bien también me parece que está correcto está muy bien optimizado en cuanto a las cámaras y también te voy a decir que bueno te voy a dejar un trailer con todo lo que ya mencioné anteriormente para que tú veas y decidas si compraron el equipo por todos estos modos que tiene en cuanto a cámaras bueno chicos la siguiente prueba es una toma con el zoom tenemos acá la cámara la voy a enfocar ahora con el lente de zoom vamos a ver qué tal se ve este es un x2 chicos vamos ahora con el x5 este es el x5 chicos estoy a la misma distancia y bueno se ve full cerca y me gusta porque tiene el efecto ese de desenfoque espectacular bueno chicos cámara trasera del xiaomi 10 díganme qué tal se ve qué tal maneja la imagen si tiene estabilizador con el gran angular tirado con el gran angular díganme bueno sus opiniones yo la mía se las dejaré aquí abajo vídeo con el modo macro de unas texturas de la silla y esto es lo que estaba grabando chicos qué tal les parece espectacular otra vez bueno chicos esto no aprueba en interiores díganme qué tal se ve qué tal se está escuchando hay bastante eco la verdad que bueno acá estábamos haciendo una sesión de foticos y bueno estamos viendo aquí la calidad del vídeo con la cámara frontal en interiores bueno chicos cámara frontal en exteriores estoy aquí en mi casa con mucho sol de fondo vamos a ver vemos que la imagen se estalla bastante pero ya aquí lo controlo muy bien el teléfono así que bueno denme su opinión del dispositivo díganme qué tal qué tal les parece pero no lo todo chicos y como siempre les digo el dispositivo en condiciones de poca luz se va a comportar mal Estamos haciendo las mismas fotos Del mismo lugar, a la misma hora En la misma ciudad Y con la misma gente Bueno, sin gente Porque no hay casi gente, chicos Y la verdad que me sorprendió el modo noche Se comporta muy bien, me parece que tenemos Una muy buena calidad en cuanto al detalle En cuanto a activar la inteligencia artificial Está correcto No hay mucho para agregar, chicos Lo mismo de siempre, busquen lugares con bastante iluminación Para que puedan tener una fotografía correcta En cuanto a pocas condiciones Estamos grabando la review, familia Y decirles que tenemos 5.260 mAh A ver Yo el lunes Lo cargué Me lo llevé cargado totalmente Recibí el equipo el domingo Ese día, bueno, le descargué las aplicaciones Y todo, la batería estaba Esperé que se descargara totalmente Para poder hacer así una mejor prueba Lo probé, lo cargué totalmente 100% Me fui a trabajar a las 9 de la mañana A eso, bueno, de las 2 de la tarde del día siguiente Del martes Lo probé y estaba en un 52% Le dije a Rainer Rainer me parece que el equipo no cumple con la batería O sea, no está muy bien optimizado Y él me dijo ¿Por qué? Porque ya llevo a 52% ¿A qué hora lo prendiste? Lo prendí a las 9 Lo probé, lo cargué al 100% Desde las 9 ¿Qué más quieres? O sea, tú quieres un equipo que te dure la batería ¿Cuánto? ¿Siete días? Un 1100 nada más hace eso Entonces, en ese sentido Luego yo analicé Porque, bueno Saben que soy bastante exigente, chicos Luego yo analicé Y sí, la verdad que la batería está muy bien optimizada Porque no sé si se va a ver Pero tengo 9% a día de hoy Miércoles 19 de Agosto Me parece que el equipo La batería es una barbaridad Desde que lo probé Le empecé a dar palo Porque, bueno Probamos juegos Probamos aplicaciones Probamos todos los modos de cámara Todos los modos de video Me parece que está muy bien Entramos a redes Interactuamos un poquito con ustedes Ahí en Instagram Bueno, personalmente yo Ahí en el Instagram En mi Instagram personal Estuve ahí Interactuando con ustedes Que si la historia Que si el video Que si cuéntame el teléfono Que si aquello Entonces, en ese aspecto, chicos La batería me parece espectacular Puntos positivos y negativos Que encontré en este equipo La verdad que La pantalla es un punto positivo Y es un punto negativo a la vez Es una pantalla muy delicada Es una pantalla que Con cualquier tropezón Si eres de pronto Muy descuidado Como lo soy yo Yo soy una persona descuidada Y con este teléfono Iba casi que con miedo Porque sabía que Si de pronto se pegaba O cualquier cosa Si, está bien Tiene Gorilla Glass y todo Pero no es la idea Andarlo golpeando Por cualquier lado Porque si Entonces, si tú eres Una persona descuidada Te recomiendo Que, bueno Te lo pienses dos veces Si lo quieres comprar En ese aspecto Otro punto negativo Veo en este dispositivo Para ser un tope de gama De Xiaomi No tiene resistencia al agua Algo que Yo reprocho mucho Porque ya esta gama de precios Es para que tenga Resistencia al agua O sea, me parece que No puede faltar La resistencia al agua En un equipo Tope de gama De un fabricante No puede faltar Otro punto negativo Que no me gustó tanto A mi personalmente De pronto para ti Puede ser algo X Algo que no viene al caso Me parece que Es importante La ranura de la micro SD O sea, este dispositivo No tiene Expansión de almacenamiento Chicos Así que piensatelo bien Si vas a comprar El de 64 GB A mi se me quedan cortos Los 64 GB A veces El de 128 Me toca hacer backup De todo Y borrar Y como si el dispositivo Estuviera nuevo otra vez Porque Bueno, yo consumo bastante Bueno Lo que viene a ser Videos Y fotos Y todo eso Entonces a veces Se me queda corto Si bien la nube De Google Te deja almacenamiento Ilimitado Ahí puedes almacenar Todo lo que tu quieras Fotos, videos y todo Pero Te lo digo Piénsatelo bien Si eres un usuario De pronto Más exigente De lo contrario Si no eres Un usuario tan exigente Omite esto Como punto negativo Para ti Otro punto negativo Para mi Tiene que ver con La pantalla También Son los bordes O sea No puedes hacer Un dispositivo Tope de gama Y que tengas Una excelente calidad De imagen Cuando lo ves así Como tu ves Un equipo normalmente Y que los bordes Se vean de otro color Como Tirando como azul No me parece No me parece Me parece que aquí Xiaomi Debió optimizar mejor La pantalla Y que Bueno Tuviera de pronto Otro tipo De imagen Acá O sea Me parece que está bien Está chévere Y todo Pero acá Los bordes Como que se pierde un poco De resolución De nitidez Y eso no está bien No está bien Para ti como consumidor O sea Te están vendiendo algo De calidad Se supone que debe ser de calidad Aquí me parece que estuvo Muy mal Si ahora Positivo chicos Carga rápida De 30 vatios Pero es para mi Es positivo y negativo Porque en esta gama De precio Me parece que Debieron haber metido Mínimo 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 45 vatios Por el tipo de batería Que es Es una batería muy grande O sea 30 vatios Se van a cargar Como en una hora Hora y 20 Más o menos Me parece a mi Que deberían haberlo Optimizado un poco más 45 vatios De pronto Era lo correcto No sé si me equivoco Pero Es lo que hay Bueno chicos Mi resumen Si eres una persona Que te gusta mucho La fotografía Te gusta mucho el video Te gusta mucho Las historias de Instagram Los videos cortos Y todo ese tema Cámara lenta Una buena pantalla Un desbloqueo De pronto En pantalla también Este es el dispositivo Para ti Tiene mucha batería Tienen bastantes Modos de video Y eso está perfecto O sea El dispositivo se comporta bien Si quieres jugar en el No vas a tener problema No te va a dejar tirado En un día Así que En ese sentido Puedes estar Más que tranquilo Me parece que el dispositivo Es correcto Que el dispositivo Cumple de pronto Con el precio Me hicieron falta De pronto Ahí el IP68 Resistencia al agua Pero del resto Está bien El equipo Me parece que Xiaomi aquí dio En el cloud De pronto Aligerarle un poco El peso Es quitarle batería Entonces Ahí te terminarás Acostumbrando Porque así somos nosotros Nos acostumbramos a todo Así que nada chicos Esta fue la review Y análisis Del Xiaomi Note 10 La verdad que Estuvo bien Estuvo larga Estuvo Correcta Sensata Desde el punto de vista De ustedes Bueno Del consumidor Si eres un usuario Que bueno Vas a consumir bastante Contenido multimedia También te va a servir Así que nada chicos Espero que les haya gustado Que les haya servido Para aclarar algunas dudas O inquietudes Sobre este equipo Y nos vemos En unos próximos días Con la review De pronto De la versión más pequeña De este equipo ¿Quién quita? Chao chicos ¿Quién quita? ¿Quién quita? ¿Quién quita? ¿Quién quita? ¿Quién quita? ¿Quién quita?